No sé si habéis dado cuenta que esta mañana ha surgido un pequeño debate en torno a si esto que se... Yo no sé si por un desliz mental, pero es invisible, nuestro presentador ha dicho justicia transaccional... Bueno, no pasa nada, porque es que la justicia transaccional tiene mucho de transaccionar. Y precisamente esta mañana surgía el tema que los historiadores denominábamos en los años 70, aunque yo era un niño entonces, pero se denominaba transiciones políticas de la guerra a la paz, pacificación, y transiciones políticas de las dictaduras a la democracia, que se llamaba proceso de transición o proceso de democratización. Ahora, y sé que no estoy jugando en un terreno adecuado, es decir, jugaría con menos jugadores que los 11, si me atreví a decir, como me voy a atrever a decir, porque soy un poco atrevido, y es que, aun estando rodeado de muchos juristas, voy a decir que este tema, el tema que yo voy a tocar, sin duda, y el tema de esta mañana también, es decir, la justicia transaccional, en términos genéricos, tiene mucho de político, y tiene también un componente evidentemente judicial, pero tiene mucho de político. Porque, como se ha dicho esta mañana, es que verdad vamos a conocer, ya conocemos las verdades oficiales y no nos gusta, cuánta justicia y de qué tipo, y ya hemos visto como esta mañana también salió el tema de la justicia, no solamente del tributivo penal, sino la justicia restaurativa, los procesos también restaurativos, cómo se va a reparar a las víctimas, cosa que nos encanta a los historiadores, porque todos los manuales de historia nunca, nunca se han reparado a las víctimas, es un proceso nuevo, estamos experimentando algo nuevo, completamente nuevo, y esto tiene muchas aristas que tendrán que salir en algún momento, si reparación administrativa, si reparación judicial, si reparación individual, si colectiva, etcétera, etcétera. Y finalmente, una cosa que se hablaba que era garantía de no repetición, es decir, nunca más, el nunca más. Pero nos quedaba de esos cuatro elementos, de los que hablaban los griegos clásicos, de esos cuatro elementos, nos quedaba un quinto elemento, el quinto elemento. No es ni la tierra, ni el agua, ni el fuego, ni el aire. ¿Cuál es el quinto elemento? Es el quinto elemento en vez que los voy a hablar. Yo esta tarde siento muy atrevido porque habíamos pactado en principio que yo iba a hablar el último, pero no pasa nada, voy a hablar el primero. Tenemos también un poquito más de tiempo, de los veinte minutos, creo, ¿no? Ya me lo estoy tomando yo, ¿no? Yo te voy a pisar, cuando te diga tiempo, es tiempo. Tengo una inconsciencia verbal. Luego tenemos a Baltasar, aquí en la segunda mesa, y... Me quito entonces el... No, no, me voy a quitar. No, no, me voy a quitar el reloj. Me voy a quitar el reloj. Me voy a quitar el reloj. Bueno, pues entonces llegamos en piso ya. Primero de todo, agradeciendo que me hayáis llamado a estar con vosotros, y especialmente al presidente de la fundación. Yo no he estado preguntando por qué se me ha llamado, quién ha sido la persona que se ha encargado de llamarme, porque os tengo que decir que uno no es profeta en su tierra. Y después de haber estado más de cuatro años en Colombia tratando estos temas, pues cuando he regresado a la universidad, lo hablaba con el profesor Faramiñán, nadie me preguntó dónde has estado, qué has hecho. Y qué cosas te trae, ¿no? O sea, ese es también el mundo de la universidad. Digamos, yo voy a hablar de la reconciliación. ¿Y cómo es posible hablar de la reconciliación? Mirad, hay diferentes perspectivas para hablar de la reconciliación. Voy a decirlo en términos muy telegráficos. Uno podría ser desde el peace building, es decir, de lo que se denomina la construcción de paz, que no es exactamente la justicia transicional. No es exactamente eso. Sería, digamos, la última parte de la justicia transicional, la parte de la garantía de no repetición, pero en profundidad, con cambios políticos, cambios estructurales, cambios económicos, políticas fiscales nuevas, etcétera, etcétera. Se puede hablar también comparándolo a la reconciliación con procesos estrictamente de guerra. Y podríamos hacer una comparativa y veríamos cómo en los procesos de reconciliación nadie sobra, todo el mundo debería de participar, los actores son muy importantes, y fundamentalmente el primero de todas, las víctimas, no solo las víctimas, no solo. Y esto es parte de la política que vemos en algunos gobiernos, dejar a víctimas y victimarios frente a frente que se las arreglen entre ellos, que lleguen a un acuerdo y den como resultado la reconciliación nacional. Mal hecho el proceso. No sé si me dará tiempo explicar por qué está mal hecho, pero voy a procurar en mi exposición hacerlo así. Lo que voy a procurar va a ser decir qué entiende la academia por reconciliación, qué proceso hay, digamos, de manual, cómo en el caso, y por eso fue que me fui a decidirme a Colombia y separarme de la universidad para oxigenarme, y decidí irme a un sitio donde algunos actores empezaron a hablar de reconciliación cuando el conflicto aún no ha terminado. Y me parecía improcedente hablar en esos términos, entonces, en esos términos, cómo trabajar y de qué manera trabajar, que es lo que va a ser mi segunda parte de la exposición, que la he denominado, ¿qué hicimos nosotros en Colombia? hablando de un yo más estático, aunque obviamente no soy ni el protagonista, ni muchísimo menos. Trabajé con un grupo, formándome a mí mismo, formando también al grupo, aprendiendo muchísimo, donde quiera que iba, a dar los talleres a víctimas, a victimarios, y os tengo que decir una cosa. La manera que tengo de hablaros es exactamente igual de la misma manera que le hablaba al alto comisionado para la reintegración, a las víctimas... Gracias.